Por fin, todo lo bueno para Sagitario. Es una semana bonita, una semana próspera, una semana abundante, una semana donde vas a estar reunido con gente que quieres mucho, con gente que no vayas hace mucho tiempo. Te veo contento, te veo feliz y te veo agradecido con Dios y la vida. También habla mucho de una decisión importante que tienes que tomar en el amor. Te veo como un poco en dualidad, con mucha duda, con muchas emociones revueltas, pero que al final yo siento que tu corazón será quien tome la decisión final, ¿vale? Vale la pena intentarlo, si esto te va a dar felicidad, vale la pena intentarlo. Se te anuncia dentro de muy poco tiempo una unión especial y algo muy bonito, algo que yo siento fuerte, te mereces. Vienen uniones importantes luego de la indecisión, por fin se te da todo en el amor y en la vida. Te llega un documento importante, algo importante y te veo contento con esto. Eso es lo que viene para ti, Sagitario. Quédate porque con detalle te voy a contar qué trae la vida para ti estos próximos días. Si quieres saber exactamente con quién vas a estar en el amor, te invito a que visites aquí en el primer comentario, te dejé el video de tus predicciones de amor para que lo revises. Quizás muchos viviendo un periodo de estrés, un periodo de ansiedad por no saber qué decisión tomar, respecto a muchas cosas en tu vida. Sin embargo, esta sensación de estrés y esto se va a calmar y por fin puedes tomar una decisión. Nos acompaña la carta de recoger los frutos. Estar feliz y tranquilo. Se aspecta que dentro de muy poco tiempo la felicidad volverá a tu vida. Y sobre todo, siento yo que la prosperidad en especial es uno de los pilares en los cuales vas a estar trabajando. Veo dinero en tu mano, veo ahorros importantes y sobre todo veo que esa necesidad que tanto tienes va a poder ser sanada. Eso es lo que viene. Conectando contigo. Quiero saber con qué signos vas a tratar. Tú vas a tratar con gente de Sagitario, de Leo, de Virgo, de Scorpion, de Libra y de Capricornio. Conecto contigo ahorita mismo para saber exactamente qué trae la vida. Energía a favor para ti. La carta de la regla de bastos. Una carta de una energía de mucho respaldo. Hay una persona que te va a estar hablando de algo importante esta semana. Hay una conversación importante que vas a tener con una persona y te va a hacer saber que estará contigo siempre. Me gusta mucho también porque es un respaldo que es necesario. Veo que tú aún no estás viendo la claridad de algo y dentro de poco tiempo lo verás. Siento también que probablemente muchos de ustedes han estado ignorando ciertas situaciones para de pronto no sentirse malo, no hacerse cargo de esto. Pero ya es tiempo de hacerse cargo, ya es tiempo de mirar de frente la situación y enfrentarla. La reina de bastos también habla mucho de mucho orgullo de parte de una persona que te quiere demasiado, pero que ahorita mismo tiene mucho orgullo. Y que por más de que se esté muriendo por dentro va a aguantarse hasta el final, hasta que sea el momento oportuno y exacto para poder tener ese diálogo con usted. Energía a favor para ti. Sale la carta del cuatro de bastos que definitivamente veo mucha felicidad. Correspondencia mucho con esta carta que es la carta de la felicidad. La carta de la abundancia. La carta de recoger los frutos que en su momento se sembró. Es una carta de festejo. Yo te felicito porque se logró algo. Yo te veo a ti celebrando que se logró algo. El cuatro de bastos también habla mucho de estabilidad emocional. Luego de estos momentos de estrés, de indecisión, luego de estas situaciones que te ponen un poco indeciso o difícil como de entenderte a ti mismo, la claridad llega. Veo que vas a estar rodeado de buenos amigos, de personas que realmente te van a estar diciendo lo que realmente es, no lo que tú quieres escuchar. Y es gente que realmente te brinda su verdadero apoyo. Te veo a ti desahogándote con alguien. Energía en contra. La carta del rey de bastos. El orgullo. El orgullo porque mira que reina de bastos y rey de bastos. Dos personas un poco orgullosas. El orgullo al final no es partidario o no es amigo del amor porque el amor no conoce de orgullos. Siento también que lo estricto o estricta que a veces puedes llegar a ser estará en tu contra porque no te permites pisar o moverte en otros ámbitos. Entonces, cuando te toca moverte por allí, no tienes la experiencia necesaria para hacerlo. A veces la vida te pone en ciertas situaciones para que ganes algún tipo de experiencia que más adelante te puede servir. Así que no te cierres a las cosas que la vida te pone en el camino. ¿Vale? Porque son cosas necesarias. Dios no te trajo al mundo a sufrir. Quiero que tengas claro eso. Dios te trajo al mundo a ser feliz, a cumplir un propósito. ¿Vale? Entonces, simplemente déjate guiar por él. Energías en el trabajo y el estudio o el dinero. Sale el dos de oros tratando de mantener el equilibrio. Tratando de que esos ahorros te alcancen. Yo siento otra vez, repito, que tú vas a estar queriendo ahorrar para pagar algo. Lo vas a poder conseguir. No te preocupes. El dos de oros también habla mucho como de manejar alguna situación un poco de disgusto que tendrás en los próximos días, tanto en el trabajo como en la economía. Y dice que todo con una buena actitud puede salir mejor. El dos de oros también habla mucho de alguien que te debe un dinero y que está retrasado en pagarte. En el amor para ti, no olvides que en el primer comentario tienes un video específico del amor para que lo veas. Sin embargo, te voy a decir que viene en el amor para ti en esta semana. Sagi, Sagi de mi corazón. Optimista. Mantente optimista. En la parte sentimental hay que mantenerse optimista porque también los pensamientos crean tu realidad. Yo siento muy fuerte que aquí para los solteros y las solteras, pues ya hay alguien conocido por allí. Y para los que tienen a una persona especial, pues créeme que si se deja de lado el orgullo, esto puede funcionar. Solteros y solteras. La carta de las de copas. Aquí está. Este es un comienzo amoroso. Tú ya conoces a alguien y te sientes muy cómodo o muy cómoda con esa persona. Probablemente esa persona te gusta y te atrae mucho físicamente. O si no la tienes todavía, es muy probable que una persona con la que interactúas constantemente, te la pasas, compartes y tú probablemente tengan o empiecen a tener una química un poco más profunda. Y durante los próximos días puedan estar empezando a gustarse mutuamente. Aquí se ve alegría. Se ve comienzos. La carta del cinco de espadas. ¿Qué pasa? También que yo siento que hace muy poco fue que tú saliste de una situación un poco compleja. Y te va a costar mucho creer que vale la pena entregarse otra vez en la parte sentimental y emocional y por eso habla mucho de ser optimista. La carta de los enamorados en viceversa. Por ahora no veo que tengas muchos planes tú o mucha credibilidad en que se pueda dar algo estable en el amor. Por eso sale en viceversa. Pero de que viene algo en el amor, viene. Así quieras o no, en el amor se activan y se abren muchas puertas. A mí me gustaría que tú cambiaras este pensamiento. Vuelvo y te repito. Sería una carta del optimismo. Trata de mantenerte optimista. Y si puedes conseguir vino dulce y bañarte con él del cuello hacia abajo cualquier día que puedas. A mí me encantaría que lo hicieras para endulzar un poco esta energía y que las cosas se te den en el amor para tu bienestar. Al final sale la carta del seis de bastos. Todavía te faltan muchos amores por conocer y mucho camino por recorrer en la parte sentimental. Simplemente déjate llevar y déjate fluir. Deja tanto tapujo y tanto miedo. Al final vinimos al mundo fue a disfrutar, no a lamentarnos y a quejarnos. Una persona de sagitario, virgo, capricornio, piscis y leo, pensándote mucho. Vámonos con los que tienen una persona especial. Hablan, charnan con alguien. Tres de bastos. Pues es una persona que ahorita mismo está pensando que esto puede ir a más a futuro. No es una persona que esté descartando lo que está viviendo contigo, sino que cada vez se encuentra más claro o más clara de que los cimientos se pueden hacer bastante fuertes para que se pueda crear aquí una relación de pareja. El dos de Cali se dice que esta persona te quiere y que se siente muy cómodo, muy tranquilo, muy sereno contigo. Sin embargo, tiene que trabajar en él o en ella por ciertos miedos. También puede ser tú que tienes que trabajar ciertos miedos internos para que se puedan entregar al 100% en la conexión y de pronto no hayan esas barreras y esa rivalidad inconsciente entre los dos. En esta semana nos dice mucho que no te cargues de cosas ni de pensamientos, que entranles por favor de no suponer, sino más bien preguntar. Y sobre todo, dice aquí, avanzar a tu ritmo. No al ritmo de la persona, no al ritmo de los que te imponen los demás, sino avanza a tu ritmo con esta persona. Ve despacio y tómate el tiempo que sea necesario. Observa y luego actúa. No hay afán. No hay afán. Si crees que todavía no es el momento, dale, no pasa nada. No hay afán hasta que tus dudas estén completamente resueltas. Decía que habían dos personas. Es alguien de tu pasado. Alguien de tu pasado que todavía siente que o te llama energéticamente. Por eso al inicio salía como que había una dualidad, pero aquí es porque hay alguien de tu pasado que te llama mucho con su energía y eso se manifiesta en el tarot. En cuanto a las parejas, nos sale la carta del cuatro de espadas. Hay una preocupación aquí que tiene que ver con la economía. Puede ser de tu pareja o tuya. Y dice que estarán trabajando mucho para resolverlo. Estarán tratando de centrarse un poco y estarán haciendo algunos sacrificios para de pronto lograrlo. También dice darle la libertad y la confianza a tu pareja. Es importante que se hable siempre con la verdad y la rectitud para no generar inseguridades y esos miedos en cuanto a la relación se refiere. Conversaciones incómodas generan vínculos duraderos. Exparejas. Ocho de copas. Tú decidiste dejar atrás esas emociones que tienes de tu pasado, pero justo cuando decides dejarlo atrás, es probable que tengas noticias, apariciones o cosas completamente inesperadas de tu pasado. Cosas que, aunque son inesperadas, ocurren en el momento que tienen que ocurrir precisamente porque tienen un mensaje indirecto hacia ti. Vuelve y me sale esta sensación de dualidad. Vuelvo y veo que una persona te anhela y te quiere. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Iniciales importantes de personas con las que vas a tratar próximamente. La letra M, la letra K, la de M de nuevo, la F, o puede ser también tus propias iniciales, tenlo presente, ¿vale? La Z, la C, la O, la D, la Z y la E. Si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte completamente gratis. A todas mis plataformas. Yo feliz y encantada de siempre tenerte aquí. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier inquietud en los comentarios, ¿vale? Te quiero mucho. Recuerda que todo es posible mientras se haya uno con vida. Por lo tanto, no te des por vencido y trabaja hasta el final. Te quiero mucho. Chao, chao. Chao.